Esperen, 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 esperen. Yo también quiero ser parte de este séptimo aniversario. Quiero darles gracias, mis amados, quiero bendecir a Dios y dar gracias por estos siete años que Dios ha sido yo con nosotros. Quiero mandarles mis saludos y agradecimientos a los pastores, Sesita, Rosita, que el Señor les bendiga mucho. Y a todos los que han sido parte de este movimiento, de este mover que Dios ha creado en su corazón. Y quiero mostrarles un poquito de lo que han sido estos siete años. Come on, let's sing together. I'll change the calm, our debt is paid, the cross has overthrown the grave, for Jesus' blood that sets us free, means death to death and life for me. The innocent judge guilty, While the guilty one walks free, Death would be His portion, And our portion of the sea. And our portion of the sea. Our chains are gone, our debt is paid, the cross has overthrown the grave, for Jesus' blood that sets us free, means death to death and life for me. Es hermoso seguir soñando, es bonito seguir soñando. Y creo que es necesario que nosotros tengamos sueños, que tengamos visiones y que tengamos una meta. Y por eso es que quiero mostrarles este video, de lo que quiero para la iglesia, para ayudar a su vida. ¡Gracias! 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 Iglesia, no te olvides que la generación de fuego está aquí por los desvalidos está aquí por la gente que necesita ese es nuestro propósito levantar como compañeros, como amigos, como hermanos no como competencia porque recuerden somos una sola iglesia en Cristo y la iglesia necesita crecer esta visión nació en el corazón de Dios es para sanar, para salvar, para restaurar al caído, al necesitado que el Señor les bendiga sigan adelante unidos, no en competencia sino en armonía porque recuerden la competencia nunca trae bendición mis saludos a todos los que llevan la iglesia a todos los líderes, a todos los servidores y a los pastores que el Señor les bendiga les amo mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!